Bueno, básicamente la importancia es de que es un camión que va a permitir dar una mejor respuesta en caso de una emergencia que tengamos en altura o un incendio grande. Recuerda que este carro es un carro de última tecnología, tecnología de punta, es gobernado por computadoras que nos permiten hacer una manualidad con seguridad, tiene una bomba contra incendio de 3.000 galones y la otra característica importante que no lo tiene ninguna unidad en el Perú es una cámara térmica que está en la punta de la plataforma que me permite ver el foco del incendio, puede haber un montón de humo e incluso no puedo tener visibilidad, pero la cámara térmica que yo tengo un monitor en la parte baja me va a permitir buscar el foco del incendio y echar el agua exactamente donde es el incendio. Esta plataforma lo que me permite es llegar a la ventana de la persona y hacerla subir en forma segura y bajarla hasta el piso en forma segura y hacer un rescate adecuado y tratando de proteger a nuestros vecinos. Este camión puede llegar hasta un piso 11 La relación estrecha que tenemos con la municipalidad es de muchos años y que siempre nos ha permitido estar a la vanguardia para nosotros es un honor, es un orgullo y además es un compromiso para con nuestro alcalde y nuestros vecinos.